En el 2006 comenzamos a colaborar con un proyecto que se llama Secore, que viene de Sexual Coral Reproduction, que estudia la reproducción sexual de los corales para la rehabilitación de la recife. Como sabéis, está muy afectado por diversos factores antropogénicos, sobre todo contaminación, el cambio climático, el aumento de las temperaturas, la acidificación de los océanos. Los corales están siendo muy afectados. De hecho, se calcula que ya el 25% de la recife ha desaparecido y que para el 2100 los corales desaparecerán al ritmo actual de las emisiones de CO2. Entonces, bueno, el Secore lo que hace es recoger los gametos en los desobes masivos, que sabéis que los corales también se coordinan para desobar, después de la luna llena, en el mes más cálido, etc., se coordinan para desobar. Y el Secore lo que hace es, en campos de trabajo, en el Caribe, pero también en Asia, recoge esos gametos de los corales y los lleva al laboratorio para que se produzca la fecundación, la generación de una larva. Esa larva se incuba en tanques muy parecidos a los creysers, que son los tanques donde se mantienen las medusas. Y una vez que esa larva adquiere capacidad de fijación al sustrato, se le suministra unos sustratos especiales para que esa larva se fije, tenga una metamorfosis y se genere un pólipo primario, que es el que va a dar lugar a la colonia de coral. Y con esas colonias pequeñas ya en sustratos, son las que se llevan al arrecife para intentar restaurar el arrecife, pero partiendo, no de esquejes, sino de la reproducción sexual para mantener la variabilidad genética.